En un nuevo spot de Avengers Endgame vemos a la Capitana Marvel con los Avengers viendo a todos aquellos que están clasificados como desaparecidos que como nosotros sabemos murieron en la decimación de Thanos. Vemos a Scarlet Witch, a Hope Pym, la nueva Wasp, y también vemos a Sam Wilson y al Dr. Eric Selvig. Y a la mayoría esto no se les haría nada extraño, pero la cuestión es que hay una contradicción con el canon del universo cinematográfico de Marvel en esta toma, pues el canon del MCU no solo se limita a las películas, también incluyen, al menos en teoría, series de televisión, cómics y libros. Y es que hay una novela que sirve de tie-in a las películas, en otras palabras las complementa de alguna forma, y esta se llama La búsqueda cósmica volumen 2, secuelas, y fue escrita por Brandon T. Snyder. Es un libro de 224 páginas que salió en noviembre y cronológicamente ocurre después de la decimación de Thanos. Se enfoca en tres de las seis gemas, la del espacio, la de la realidad y la del alma. Y vea, no he leído el libro, pero en la cubierta trasera viene una pequeña sinopsis del libro y dice, una amenaza mortal emerge del cosmos y fue cumplida. Tras el éxito horrorífico de Thanos, las personas de la Tierra han caído en la desesperación y confusión. Sin una explicación lógica a este evento, aquellos que quedan deben seguir adelante. El Dr. Eric Selvig y su socia, Darcy Lewis, están determinados a encontrar y entender la causa de la devastación. Con un equipo de amigos, tanto viejos como nuevos, van en la búsqueda de conocimiento, deseosos de encontrar el nexo entre sus propios pasados y las gemas que acabaron con la mitad de la humanidad. Las gemas del infinito. Lo que no saben es que un nuevo contrincante que amenaza con acabar con todo lo que queda, se acecha. Entonces, hay un libro que se enfoca en Eric Selvig y Darcy Lewis y su intento por explicar la decimación, entonces no tendría sentido que el Dr. hubiese desaparecido como lo muestra el tráiler. Claro, lo más probable es que simplemente no hubo comunicación entre los que hicieron la película y los que hicieron el libro y quizá puedan quitar esa toma para la película. O quizá, y esto sería darle el beneficio de la duda a Marvel, esta escena es falsa al igual que la escena de Hawking Wakanda que salió en los trailers de Infinity War, que como recordarán nunca salió en la película. Pero por otro lado, si existen contradicciones en el canon, algo que hasta en los cómics sucede, por lo general se toma en cuenta dos cuestiones para determinar qué es canon y qué no es canon. La primera creo que sería la jerarquía del medio. Las películas suelen predominar, entonces si algo contradice a las películas, lo que se ve en las películas se toma como verdadero y la contradicción en el otro medio, sea libro o cómic, se toma como fuera del canon. Esto por lo general es el caso a menos que haya una aclaración oficial al respecto. Y la segunda cuestión que se toma en cuenta, en caso de que la contradicción suceda en el mismo tipo de medio, es la fecha de publicación. Esto es lo que se hace en los cómics. Y por lo general, lo más nuevo se toma como canon aunque contradiga lo anterior. De nuevo, a menos que haya una aclaración. Y esto es lo que se conoce como un retcon. Y vean, lo sé, al final de cuentas probablemente esto no tenga mucha importancia para la trama de la película. Seguramente el Dr. Eric Selvig no salga en la película y su investigación no juega un papel importante. Pero creo que sí sería bueno que Marvel intentara que todo el canon del MCU tuviera coherencia, pues los fans que compran estos libros y cómics que complementan la historia se pueden sentir algo decepcionados por este tipo de cosas. Y a la larga, esto los puede desmotivar de seguir la historia en otros medios. Esto solo es una sugerencia de mi parte. Pero ustedes díganme, ¿qué opinan de todo esto? Y solo por curiosidad, ¿sabían que había libros tie-ins del universo cinematográfico de Marvel? Dejaré una encuesta para que puedan votar. Antes de despedirme, voy a saludar a Myth, al Mesías 505 e Israel Espinosa. Y como siempre, yo soy su amigo Larry the Squirrel, y aquí les dejo otros videos que quizá les interese. Eso fue todo, entonces, chao.